Dios les bendiga, ¿cómo están? Soy Maggi. Good morning for people to English. Deseo que esta mañana pues estén bien, que estén bendecidos, que estén en victoria. Y si ese no es el caso, que ustedes están bien y no están en victoria, quizás tiene algunos problemas, pues le invito esta mañana que lleve sus problemas a Dios Todopoderoso. Yo sé que es bien tempranito, yo sé que no son ni siquiera las 9, pero yo tengo que hacer algo más tarde. No voy a poder estar por aquí, por eso yo todos los días madrugo porque me levanto muy temprano. Les cuento a tomarme, estoy con tratamiento, entonces me levanto muy temprano a tomarme las medicinas, a comer algo, así de que no estoy trabajando, pero no estoy trabajando, pero como sea, siempre me levanto bien temprano. Si ustedes me ven así, hermanos, como muy blanca por días o me ven así como que yo me pintara, es porque hermanos, he estado teniendo un problema interno por dentro, no quería contar mi testimonio porque mi testimonio lo estoy dejando para después, porque quiero venir a hablar más que todo palabra de Dios. Es porque internamente me encontraron, verdad, usted sabe que tenemos un cuerpo material y que este cuerpo material se puede dañar, no porque usted sea un hijo de Dios o yo sea un creyente cristiano, quiere decir, verdad, que todo el tiempo vamos a estar perfectamente bien, pues tenemos un cuerpo que es materia y también se daña, ¿verdad? Sabemos que la alimentación ya no es la misma de lo que era antes. Nosotros hoy tenemos muchos alimentos procesados, tenemos muchos, ¿cómo le llaman esto, hermanos? Entonces, este, más que todo aquí en Estados Unidos comemos muchos alimentos que los fuerzan a que se maduren, inyectan los, ¿cómo se llama? Inyectan las gallinas, ¿verdad? Para que pongan más huevos. Entonces ya nosotros ya no comemos como alimentos tan puros, ¿verdad? Entonces, pues el cuerpo tiende también, ¿verdad? A enfermar, a recaer, a sentir molestia, a todas esas cosas. Estoy haciendo aquí unas pequeñas invitaciones. Si usted ve, ¿verdad? Que yo como que por días estoy, que por días estoy como muy blanca, o como que me pintara, es porque, este, en el riñón me encontraron algo, ¿verdad? En el testimonio que después yo voy a decir. Y lo que me encontraron en el riñón, hermanos, este, provoca, este, esos cambios, porque lo que me encontraron allí, este, ha afectado, este, mis, afectó mis vasos sanguíneos. Entonces, hay días que yo estoy así como bien blanca, blanca, más de lo que yo soy. Este, y hay días que, que, este, pues estoy como bien rojiza, como que me pintara, pero no es eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya como que, yo ya soy así también, porque de pequeña, pues, a mi mamá, a algunos maestros le decían eso, su hija viene maquillada a la escuela y aquí no permitimos maquillaje, porque antes yo le cuento que en las escuelas privadas no dejaban que las niñas fueran maquilladas, no dejaban, por lo menos en mi tiempo, ¿verdad? No nos dejaban que fuéramos con las uñas largas, y no estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de términos de iglesia, y por eso, pues, como yo crecí con esas reglas, pues, a mí, la verdad, esas cosas no me hacen falta. Entonces, este, yo crecí mucho así, pues, con muchas reglas y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, este, hago esa aclaración, ¿verdad? Entonces, este, por la gloria de Dios, pues, la gracia del Señor, estoy por aquí, y esta mañana yo he venido a compartir con ustedes unos versículos de la Biblia, solo a eso he venido, no he venido a predicar, no he venido a... Sí, estoy dando un poco de mi testimonio, ¿verdad? Lo que el Señor hizo en mí. Lo que el Señor está haciendo en mí también, porque tengo la fe, ¿verdad? Tengo la fe en Dios que, que Él, pues, me va a sacar adelante, me está sacando adelante, me está dando la fuerza, este, me está proveyendo lo que necesito. Le cuento que yo tengo un canal en YouTube que se llama así también, Magali Membreno, como es mi nombre, ¿verdad? En español es Magali Membreno, pero en inglés la ñ no existe. En el alfabeto inglés la letra ñ y doble L no existe. Entonces, pues, queda como Magali Membreno, porque ya tengo bastante tiempecito hasta viviendo, que vivo en los Estados Unidos de América, entonces yo me he acostumbrado más a Magali Membreno que a Magali Membreno, ¿verdad? Entonces, este, yo tengo un canal también ahí en YouTube como Magali Membreno. Este, todavía no, no, no somos de ni cien todavía personas, pero sí, ¿verdad? El canal está creciendo, ¿verdad? Este, poco a poco y tiene audiencia, así como aquí en Facebook también, ¿verdad? Este, está aquí mi hoja y también tengo otras, otras páginas que son páginas oficiales donde compartir la palabra de Dios. Una de ellas es muy promovida, más que todo en México. Otra es muy promovida, lo que es Suramérica. Y, y otra hoja, las otras dos también. En todo, abarca todo lo que es Suramérica. Y, pues, también está llegando, aparte, ¿verdad? De, de Europa. Todo eso me lo han estado reportando. Este, y también les cuento que no solo a parte de Europa, también están escuchando personas. No quiero decir el nombre de ellos porque este, pues, me da como un poco de temor porque ellos no son católicos ni tampoco son cristianos, ¿verdad? Este, y me da como un poco de miedo decir el nombre de ellos, ¿verdad? Porque, pues, ellos son así como bien, este, tajantes, ¿verdad? Este, de esas tierras orientales, ¿verdad? Donde las mujeres usan velo. Usted ve que yo, cuando vengo a traer una prédica, uso un velo, ¿verdad? Este, velo, esto. Pero sabemos que en las tierras orientales, nosotros sabemos como Afganistán, como Irak, como Pakistán, este, Arabia Saudita, las mujeres no usan este tipo de velo. Usan un velo, por eso usted ve que a veces yo uso como un turbante, porque también hay personas aquí dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que son de esas tierras, también están escuchando estos videos. Ellos se los arreglan para que se los traduzcan, hermanos, porque como yo, pues, este, solo hablo dos idiomas. Hablo inglés y hablo español. Señor, entiendo un poco latín y un poquitito portugués, pero de las lenguas, este, árabes, musulmanas, yo no sé de las lenguas de ellos, ¿verdad? Entonces, este, pero todo sea para la gloria del Señor, ¿verdad? No lo digo para alabanza mía, sino que lo digo para la gloria del Señor, porque estoy agradecida con Dios, porque el Señor, pues, me ha dado una oportunidad más, ¿verdad?, de vida. La verdad que la palabra de Dios dice que si vivimos, vivimos para Cristo, y dice que si morimos, morimos para Él. O sea que, si usted cree en el Señor y usted está en el camino del Señor, sea que viva usted, o sea que muera, sea que usted esté enfermo, o esté sano, anyway, usted es del Señor, ¿verdad? No se pierde nada. Así de que esté, bueno, ya hice como muy larga la plática, ¿verdad? Porque, pues, tenía, venía solamente a leerles unos versos de la Biblia que habla de la ignorancia, ¿verdad? Dios nos habla de la ignorancia en la Biblia, ¿verdad? Hay ignorancia, este, en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, no digo esa palabra por ofender, ¿verdad?, este, sino porque, este, la ignorancia es la falta de conocimiento, pues, vaya. Vamos a decirlo así, ¿verdad?, sin ofender, sin maltratar a nadie. Dice el Salmo 32, dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El caballo, hermano, usted se ha fijado que, que tienen que apegarle, y el mulo peor, hermano, yo nunca he tenido estos animales, ni he trabajado con ellos, pero sí he visto, ¿verdad?, cuando alguien monta un caballo, y el que lo va montando, va dirigiendo al caballo por dónde ir, pero a veces el caballo no quiere hacer caso, quiere ir por donde él quiere, entonces viene el amo de él, ¿qué hace? Agarra un, un, un instrumento que se llama cabestro, y con eso le pega, o le jala acá, con, con unas cosas para, para sujetarlo, ¿verdad?, acá, el freno, le llaman. Y, y, y dice que estos deben de ser sujetados con cabestro o con freno, dice la palabra del Señor, porque si no, dice, no se acercan a ti, porque hay personas que el Señor las tiene que traer así, de esa manera, para que ellos se entiendan, eh, porque si no, pues aquí dice, que si no, ellos no se acercan, dice que, ah, yo le voy a leer otro versículo de Deuteronomio, ¿qué dice Deuteronomio?, hoy no voy a hacer un video largo, vamos a ver, estoy usando la Biblia, hermanos, tengo la Biblia de Reina Valera, si usted tiene una Reina Valera, que es la versión más popular, pues, ahí va a encontrar esta palabra, porque no estoy usando una Biblia de estudio, Deuteronomio 32, 28, dice, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento, Dios quiere que solo tengamos amor, no, Dios no quiere que solo tengamos amor, Dios también quiere que nosotros tengamos entendimiento y conocimiento para todas las cosas, no solamente para una área, sino para muchas, yo aquí no soy consejera, la consejera es la palabra de Dios, el consejo está en la Biblia, el consejo está en la palabra del Señor, ahí usted puede abrir su Biblia, y ahí usted puede encontrar estos versículos, donde dice Deuteronomio 32, 28 y 29, dice, porque son nación privada de consejos, si no hay en ellos entendimiento, ojalá fueran sabios, dice la palabra, ¿qué quiere el Señor? Que las personas sean sabias, Dios quiere que las personas tengan conocimiento de Él, y no solo de Él, sino de su palabra, para que se sepan conducir en la vida, para que sepan hacer decisiones, para que sepan elegir en todo lo que la persona va a ser, sea hombre y mujer, por eso digo la palabra persona, dice, ojalá fueran sabios, y está con signo, miren, está marcado ahí con signo de admiración, abre con el signo de admiración, donde dice, ojalá, y ojalá es una palabra árabe, que es musulmana, es de esas tierras orientales, que quiere decir, verdad, quiera Dios, quiera Allah, verdad, quiera Dios, así es traducida, pero como la Biblia, pues sabemos que es una traducción, verdad, de las lenguas hebreas semíticas al castellano, dice, ojalá, dice, fueran sabios, ¿qué quiere Dios? Que las personas sean sabias, Dios no quiere personas testarudas, Dios no quiere personas con falta de conocimiento, Dios no quiere que las personas sean faltas de sabiduría, Dios quiere que las personas sean entendidas, que las personas sean sabias, dice la palabra en el libro de Proverbio, dice, que el sabio ve de lejos el mal y se aparta, más el necio, ¿qué? Al necio dice que le suceden las cosas, ¿por qué? Porque, porque aunque vea las cosas, él entendiendo no quiere entender, así dice la palabra del Señor, dice, dice la palabra del Señor en el libro de Proverbio, no te metas a deudas, dice, ni sirvas de, dice, ni sirvas, dice, cuando usted le sirve a alguien que presta, alguien que se mete a hacer préstamos, y usted, usted le sirve de, a esa persona, se me va la palabra, se me va, dice el Rey Salomón, no hagas eso, porque hasta la cama, dice, te quitarán, ¿qué quiere decir eso? Que a veces aquella persona que va a hacer el préstamo, lo va a dejar a usted en mal, y el que termine pagando esos préstamos, no va a ser el que sacó el préstamo, sino usted, usted o yo, si no tenemos cuidado, suma cuidado, de pensar, de saber decidir, de saber elegir, de pedirle a Dios sabiduría, sabiduría, de pedirle a Dios inteligencia, dice, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, dice, y se dieran cuenta del fin que les espera, mire, abre con signos de admiración, y cierra con símbolo de admiración, dice, ojalá fueran sabios, se los leo de nuevo, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera, porque cuando no hay sabiduría, cuando no hay un conocimiento sabio de sabiduría que sea de Dios, el fin no es bueno, el fin que le espera a la persona va a ser como dijo el rey Salomón allá en Eclesiastes, cuando ya tú ni te goces, cuando tú ya, dice, en tus días ya no hay, dice, en tus últimos días, dice, ya no hay contentamiento por todas las malas decisiones que se hicieron en la juventud, todas las malas decisiones que se hicieron en la vida madura, y después a dónde recae si la persona tiene una larga vida, en la vejez. Y yo he escuchado, yo no sé si es verdad, pero yo he escuchado que dicen que la vejez es la más larga y la más dura. Yo no sé, hermanos, yo todavía no puedo opinar sobre esa área. Yo creo que son las personas que han alcanzado ya la tercera edad, las personas que tienen 70 años en adelante, 70, 75, 80, 90, 100 años, más de 100 años, creo yo que son los que pueden opinar sobre esa área. Pero yo he escuchado que dicen que la etapa más dura de la persona es la vejez. Y yo creo, en gran parte creo. ¿Por qué? Porque cuando uno está joven, está fuerte, la persona está muy fuerte, se puede valer por ella misma. Pero en la vejez va a necesitar que hasta que lo lleven al baño, si ya no puede, si la persona tiene que usar diaper, ya empieza a usar diaper, hay que estarla cambiando, hay que darle de comer a esa persona. Y yo te digo una cosa, que mientras tú estás sano, estás con fuerza, todos te quieren y te aman. Pero cuando tú estás enfermo y tú verdaderamente necesitas ayuda, ahí es otra cosa. Porque eso yo lo he vivido. O sea, yo sé de lo que te estoy hablando. Yo no te estoy hablando de algo que yo no he vivido, porque yo no puedo hablar de algo que yo no he vivido. Tengo que hablar de lo que yo he vivido y de las experiencias que yo he pasado. Y puedo testificar de lo que yo he vivido y lo que Dios ha hecho en mí, y de lo que yo he visto, de lo que Dios ha hecho en otras vidas. Pero yo lo he vivido. A veces yo he tenido necesidad de querer comer algo y no me he podido levantar de la cama. En el año 2011 yo pasé una situación con el mismo riñón, mi riñón izquierdo. Yo pasé una situación y yo deseaba que alguien me hiciera una taza de leche. Yo deseaba que alguien me hiciera un jugo. Y tristemente, pues aquí en Estados Unidos la vida es así. Y por eso a veces del mismo hospital te preguntan, ¿verdad? Si tú puedes recibir a alguien en tu casa, ¿verdad? Como para que te ayude. Pero eso depende, eso depende. Porque si tú eres legal aquí, pues te dan esa ayuda. Pero si tú no eres legal, no te la dan. Ah, entonces, pero gracias a Dios, fíjate que hace poco un pastor me vino a visitar aquí a la casa. El pastor Osmer Contreras, él me visitó aquí. Y él me dijo, hermana Magali, me dijo, yo le envío a una de las hermanas para que le ayude. Me dijo hacer su comida para que le ayude aquí en la casa, me dijo él. Permítame, hermano. Este, me dijo él, ¿verdad? Este, y yo le voy a decir algo, ¿verdad? Que eso es, eso es muy bonito. Porque mira, a veces las personas por pena no, no hablamos, ¿verdad? Aunque necesitemos, no hablamos, ¿verdad? Y a veces por no molestar a los demás, ¿verdad? Porque mira, hay dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que no te pregunta, ¿verdad? Te ayuda. Y hay otro tipo de persona que te dice, cualquier cosa dígame, usted dígame. Pero a la hora llegada, cuando tú le dices, esa persona se hace la de los panes. O sea, se hace la que, ¿me entiendes? Se hace como que no le dijiste nada. Este, se hace la indiferente, se hace la indiferente. O te ayuda, pero a la misma vez, con la ayuda murmura, se queja, se enoja, se molesta. O sea, entonces, cuando una persona está muy necesitada y le ayudan de esa manera, como rezongando, como murmurando, como muy falto de paciencia. Entonces, imagínate, aquella persona está tan mal, está tan enferma, está tan dañada. Y que vengan y que también esté recibiendo ese trato, ¿sabes qué? Aunque tú estés muy necesitado, estés muy enfermo. Entonces, ¿sabes qué? Hay personas que no, no, mejor dicen, no, ya no molesto, ya no le digo nada a esta persona. ¿Verdad? Mejor me aguanto, mejor veo como hago, pero ya no. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que no hay que ser como el mulo, dice. Que no hay que ser como el caballo. No hay que ser como el asno. Lo dice la palabra del Señor, la palabra de Dios. Porque estamos ahorita en un tiempo, hermanos, que, que este, que aunque la Biblia diga, diga ciertas palabras, este, si, si le pudieran quitar esas palabras a la Biblia, quizás se las quitaran. Pero es que le voy a decir algo. Por eso el Señor habla del entendimiento, de la sabiduría y del conocimiento. Porque para el hebreo, para el hebreo, para, acuérdense que esta palabra viene de Israel, viene de allá, de aquellas tierras. Para Israel hay palabras que decirlas, no, es pecado. Y todo el que predica y enseña de la palabra, tiene que ir al origen de esto. Y saber y darse cuenta que hay palabras aquí en la Biblia, que aunque la Biblia las diga, no es que sean malas palabras. Lo que sucede es que nosotros somos latinoamericanos. Eso es lo que sucede. Que nuestra cultura es otra cultura. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender por qué la Biblia habla así. Por ejemplo, aquí te dice, pero es que está hablando en metáfora. No es que te está ofendiendo, sino que está hablando en metáfora. Está usando figuras retóricas. Ah, está usando la figura del caballo. No es que le está diciendo a usted que usted es un caballo. No, está usando la figura del animalito, del caballo. Porque el hombre sin Dios es así. Es como un animalito irracional. Entonces, ¿por qué el hombre sin Dios mata? Entonces, ¿por qué el hombre sin Dios viola? Entonces, ¿por qué el hombre sin Dios roba, miente? El hombre sin Dios es capaz de mentir hasta a sus mismos padres. Lo hace. Engaña, si es posible, a sus mismos padres. Y si un hombre o una mujer engaña a sus mismísimos padres, ¿cómo no lo hará con los demás? Si no le duele el corazón hacerlo con su mamá, con su papá. ¿Cómo no lo hará con los demás? Entonces, no tenemos que ofendernos cuando la palabra dice, no seáis como el caballo, como el mulo, dice, sin entendimiento. No es que el Señor le está diciendo a la persona, eres un caballo, eres un mulo. No, sino que está usando la figura de ese animalito. Porque el hombre y la mujer sin Dios se hace irracional, aunque tenga razonamiento. Pero ese razonamiento está dañado. Ya le leí Deuteronomio 32, 28. Bueno, no vine a predicar, hermanos. Yo no quiero hacer una prédica. No quiero regañar a nadie. Porque usted, ¿verdad? Usted tiene mamá y papá, ¿verdad? Que lo regañen mucho a usted. Entonces, ya le he leído Deuteronomio 32, 29. Y le voy a leer el último, que es el más fuerte. Yo sé que es muy famosísimo. Muchos se lo saben dentro de las congregaciones de memoria. Y hasta dormidos lo pueden decir, ¿verdad? Porque, ¿quién no sabe este versículo que está en el libro de Oseas, después del libro de Daniel? Oseas 4, 6 dice, yo sé que usted sabe, la mayoría sabe, ¿qué está diciendo? Oseas 4, 6 dice, Mi pueblo fue destruido, dice la palabra del Señor, porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué dice que el pueblo del Señor? Porque le faltó amor. Porque ahora estamos en la era del amor, hermanos. Sí, en la era del amor. Que solo hay que hablar de amor, de amor. Pero dígame, ¿qué tipo de amor hay que hablar? Porque bíblicamente hay tres clases de amor. Y psicológicamente hay más de cinco clases de amor. Pero la Biblia te habla de tres. Te habla del amor fileto, del amor filial y del amor agape. Y el amor de agape es el de Dios. Allá se agarran de Corintios 13 para sacarlo en los matrimonios, para sacarlo por aquí, por allá. Pero Corintios 13 te está hablando del amor agape de Dios. De ese amor te está hablando. No te está hablando de ese amor sexual, de ese amor psicológico, de ese amor erótico. No te está hablando de ese amor por conveniencia, amor por interés, amor por beneficio. No te está hablando de amor filial, amor de amistad. Corintios 13 te está hablando del amor agape. Te habla del amor auténtico de Dios. Porque el amor auténtico de Dios es un amor transparente, puro, santo. Allí no hay lujuria. En el amor de Dios no hay lujuria, no hay lascivia. No hay interés. No hay interés a beneficio. No hay malicia. Malicia mezclada con pecado, con otras cosas. En el amor de Dios. Pero bueno, no me voy a salir, ¿verdad? No me voy a salir de ahí. Mire, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice que porque le faltó amor. No dice eso. Porque como le estoy diciendo, que estamos en el tiempo, hermanos, de... Estamos en el tiempo, hermanos, de... En la era del amor. Que usted solo hable con amor. Usted predique con amor. Hasta te quieren profetizar. Hasta te vienen profetizando. Cuando usted hable, hable con amor. Que usted, que amor, amor, amor. Y a veces aquellas personas que tanto hablan del amor, ellos no, no... Tú vas a ver que hay una gran falta de amor de parte de ellos para darle a los demás. Porque cuando ven un error en ti, en las demás personas, vienen con esa frase. Dice, usted hable con amor. Que usted no tiene amor. Pero el que habla del amor, tiene que tener amor. Y tiene que vivirlo. Y más si habla del amor de Dios. Porque el amor de Dios sí es perdonador. Y es de verdad. No es como el perdón humano. Que el perdón humano te dicen, te perdoné. Pero es mentira. ¿Por qué? Porque el perdón humano, en cualquier momento, esa fachada se cae. Porque lo pueden decir de diente a labio. Lo pueden decir de boca. Que hablar del perdón. Pero el perdón de Dios es otra clase de perdón. Porque Dios sí tiene la capacidad de echar nuestras rebeliones, iniquidades. Dice que él, allá en el libro de Isaías, dice que él lo echa a lo más fondo de la mar. Y jamás, nunca se vuelve a acordar de ellos. Porque el amor de Dios es tan grande. Es tan inmenso. El amor de Dios es... Yo no vine a hablar del amor de Dios hoy. Porque vine a hablar del conocimiento del Señor. Pero me metí allá, ¿verdad? A hablar del amor de Dios. Entonces el amor de Dios también es con conocimiento. Porque a veces quieren verte. Que tú, porque tú amas, no tengas conocimiento. Es que no es así tampoco que te vas a tirar de cabeza. Que porque te enamoraste te vas a tirar de cabeza. Y que no vas a tener conocimiento para ver quién es esa persona. Como para ver. Ver. Y darte cuenta. Porque el verdadero amor, como dice mi madre, no te quita conocimiento. Solamente un amor enfermizo. Un amor que no es. Pero un amor verdadero no te va a quitar conocimiento. Dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando te traen una profecía necesitas conocimiento. No es que todo el mundo te va a venir a hablar lo que ellos quieran. Y que tú te estés tragando todo lo que te dicen. No. Conocimiento. Tienes que tener conocimiento de Dios. Para saber discernir y entender qué es lo que están hablando. Te pueden echar una maldición. Te pueden echar una cosa ahí. Y tú porque pues no disiernes, no examinas. Porque no examinas lo que te están hablando. ¿Cómo te vas a dar cuenta si esa persona te habla a ti de parte de Dios o no? Leyendo la palabra. Pero como estamos en un tiempo, ¿verdad? Que la Biblia está allí, se llena de polvo. Solo hay que sacarla los días domingo. ¿Verdad? En la Biblia, la palabra del Señor es nuestra brújula, el que nos guía. Dice. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira, esta es la sentencia del Señor. Dice que aquel que desecha el conocimiento de él. Dice que él lo echará del sacerdocio. Lo va a echar. ¿Quién lo va a hacer? El Señor lo va a echar. Dice. Va a ser el Señor el que se va a encargar. Ajá. Entonces, el Señor, porque tiene amor, va a permitir al Señor el desorden. Va a permitir al Señor que le trastornen su palabra, lo que él ha dado con conocimiento. Va a dejar el Señor que un hombre o una mujer venga a trastornar lo que él ya tiene establecido. Esa persona podría estar trastornando la palabra de Dios y Dios lo está dejando porque Dios es tolerante y paciente. Ahí lo está dejando el Señor. Pero llegará el momento donde el Señor le dice que lo tratará como el caballo, como el mulo, que no tiene entendimiento, que le dará con el cabestro. Dice Salmos 32, 9. Que le dará con el cabestro. Y dice, no seáis como el mulo, dice el Señor. No es que le está diciendo a la persona, tú eres un mulo. No. Sino que el comportamiento de la persona, después de ser racional, tener conocimiento en Dios, se ha convertido como en un mulo, como en un caballito, que no quiere que le pongan freno, que no quiere que Dios le ponga sujeción. Porque es fácil decir, te amo, Señor, pero ser sujeto al Señor es otra cosa. Sujetarse al Señor es otra cosa. Porque sujetarse al Señor. Mire ya por donde me fui yo. Yo no vine a predicar, pero sujetarse al Señor. Hermanos, yo solo venía a leer estos versículos. No es, no es lo que parece. Porque decirte amo, Señor, hay una alabanza que dice, Cristo, yo te amo. Yo te amo. Y en la iglesia hasta nos dormíamos cuando cantábamos esa alabanza. Ya, Cristo, yo te amo. Yo te adoro a ti. Hasta se, ay, hasta se duermen, hermanos. Y yo te adoro. Y yo te adoro. Pero cuando llega el momento donde el Señor dice, quiero ver tu sujeción. Quiero ver tu sometimiento. Hijo mío, este es el momento donde yo voy a ver tu sujeción. Tu obediencia. No, usted ve que no hay coritos de la obediencia. Usted ve que no hay coritos de la sujeción. Hay mucha alabanza hoy en día que ni el nombre de Cristo pronuncian. Hay mucha alabanza. Así que usted ni entiende a quién es que se la están cantando. Si se la cantan a un hombre o a una mujer, a quién? O a una cosa, a quién? Y le llaman alabanza a Dios. Y cantar es bien bonito porque yo, yo hermanos, yo, yo canto. He cantado. Puedo venir a hacer videos solo de cantos y cantos y cantos. Y buscarme otra vez el piano y estar tocando. Y aquí que me vean que canto, que toco, bla, 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 bla. Pero es que yo no me voy a salvar tocando un instrumento. Ni me voy a salvar que me vean que canto bonito. Me voy a salvar si yo vivo en obediencia. Yo sigo la palabra. Yo me sujeto a Dios. Yo soy obediente. Allí sí voy a ser salva del Señor. Allí yo soy salva. Mira lo que dice. Te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Mira que el ministro corre el riesgo. De olvidarse de la palabra del Señor. Porque el sacerdote era un ministro. ¿Sabía usted? Que la tienda de Dios allá. Que levantó en el Sinaí Moisés. ¿Se conocía como el ministerio de la tienda? ¿Sabía eso usted? Yo lo encontré en una de las Biblias que tengo. Así se conocía. El ministerio de la tienda. Y los sacerdotes. Se conocía el ministerio de los sacerdotes. Y dice el Señor. Te olvidaste de la ley de tu Dios. Te olvidaste. Te olvidaste. Como el mulito. Como el caballito. Cuando el amo lo va montando. Él quiere agarrar para otro lado. Él quiere agarrar para allá. Quiere agarrar para allá. Y el amo le está jalando con el freno. Es para acá. Le dice el amo. Es para acá que vamos. No. Pero el caballito. El animalito. Usted ve. Estoy usando una figura retórica. No estoy diciendo que usted es eso. Entonces va para allá. Y él quiere agarrar para allá. Y quiere hacer lo que quiere. Viene el Señor. Y tiene que poner un freno. Tiene que poner el Señor. Un stop. El Señor quiere. Va a tener que hacer algo. Hay personas que le oran al Señor. Señor interviene en mi camino. Señor interviene en mi camino. Heme aquí papá. Heme aquí Señor. Para todo lo que quiera Señor. Y como usted le dijo eso. Viene el Señor. ¿Verdad? Y el Señor interviene. Entonces después. No hay que quejarse. Quizás no lo va a hacer de la manera. Como usted está esperando. No. La otra. El otro ejemplo que le puse. Que. 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 En mi aquí. Para lo que tú quieras Señor. Luego el Señor. Lo está mandando a una misión por allá. No. No quiere ir a la misión. El Señor. Le pone allí a alguien. Para que le ayude. No. Usted no quiere. Reniega. Pero después. En oración. Ay. En mi aquí papá. En mi aquí Señor. Y yo me voy a decir. Mira hermana. Y usted está criticando. Me va a decir. Usted está relajando la gente. Porque si hermano. Es bien bonito. Que nosotros le digamos al Señor. En mi aquí Señor. Aquí estoy Señor. Para lo que quieras Padre. Para lo que quieras. Tú me das residencia. Me das ciudadanía americana. Ay Padre. Yo te voy a servir. Yo te voy a dar un templo. Yo te voy a hacer un. Aquí. Yo allá. Ya el Señor le dio papeles. Le dio ciudadanía. Le dio lo que quiso a usted. Porque Dios es bueno. Y después. ¿Qué? Quedó como un mentiroso. Quedó como una mentirosa. Ante la presencia de Dios. Quedó como una persona. Falta. Falta que no cumple promesas. Y sabe qué. Ese récord. No está siendo anotado en esta tierra. Ese récord. Eso. No está siendo anotado aquí en la tierra. El ángel lo está anotando. Allá arriba. Allí. Allí te van escribiendo a ti y a mí. Fulano prometió esto. Fulano prometió esto. Esto y esto y esto y esto y esto. Esto recibió del Señor. Esto prometió. Esto cumplió. Esto no cumplió. Y siempre hay un pase de factura. Siempre hay un pase de factura. Aún antes de irnos de esta vida. Porque la Biblia te habla de eso. A Rubén le fue pasada la factura. Porque Rubén creyó burlarse de su padre. Y Jacob se quedó calladito cuando. Cuando Rubén se acostó. Con una de las esposas de su padre. Jacob se quedó calladito. Pero llegó el momento de la herencia. Llegó el momento de las herencias espirituales. Y allí Rubén fue destituido. Rubén tenía. Era el único hijo que tenía la doble porción de bendición. De parte de Jacob. Y sabes qué. La perdió. La perdió. Porque él se la creyó de llevar de vivo. Él se creía muy vivo. Rubén se creyó muy astuto. Ay sí. Tengo astucia. Engaño a mi padre. Ay. Hago lo que quiero con mi padre. Ja 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 ja. Sí. Pero al momento de la herencia. Espiritual más que todo. No tanto material. Porque Jacob. Dios lo prosperó. Y fue riquísimo. Muy rico. Porque Jacob llegó a ser patriarca. Entonces Dios lo bendijo materialmente también. Claro que le costó Jacob. Eso no le llegó de fácil ni regalado. Pero tampoco Jacob anduvo robando y estafando a los demás. Es más. Él hasta trabajó para dar los votos a Jehová. Y dar los diezmos. No fue que él anduvo quitando a los demás. Y pidiendo. No fue así. Porque la Biblia te habla de eso. Entonces. En el momento de la doble porción. Que Rubén va a recibir. Ah. Él creyó burlarse de su padre. Pero en el momento de la herencia espiritual. Rubén perdió. Perdió. Porque ahí Jacob. Ya no habla por él mismo en el momento de la herencia. Sino que habla a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le trajo a la memoria a Rubén. Y le sacó su pecado oculto. Y su gran infamia. Y su gran mentira. Y su gran engaño. Y sabes que el Espíritu Santo ahí no culpó a los demonios. No dijo. Fue el diablo Rubén que te hizo hacer esto. No dijo. Fueron los demonios. No. Fue Vila la que te coqueteó. No. El Espíritu Santo habló claro. Y lo cargó a él. Sí. Hay un pase de factura antes que nos vayamos de esta tierra. Así que dice el Señor. ¿Verdad? Le he leído esos tres versículos. Que hablan en contra de la ignorancia. Y que lo que Dios quiere son personas que no solo sean salvas. Personas que no solo tengan amor de él. Sino que también tengan conocimiento. Porque el conocimiento de Dios. El amor de Dios no te va a quitar conocimiento. Al contrario. Te va a dar conocimiento. Que es muy diferente. Así de que bueno. Mis hermanas. Yo solo vine a leer tres versículos. Y este. Yo no vine a regañar a nadie por aquí. ¿Verdad? Este. Que tenga un precioso día. Tampoco vine a predicar. Aparece como que fue una predicación. Pero no hermanos. Ya esto es algo natural. Ya que se sale. Y que se dice. ¿Verdad? Yo solo venía a leer estos tres versículos. Este. Espero que les sirva a usted. De mucho. Así de que este. Gracias por llevarme sus oraciones. Como yo lo llevo a ustedes también. Y aquí vamos a estar en contacto. Y va a ser otro día que. Que nos podamos pues. Contactar con ustedes. Que tengan un. Que Dios les bendiga mucho este día. ¿Verdad? Que Dios les ayude en todo lo que ustedes van a hacer. Y va a ser hasta la próxima. Dios les bendiga.